Seguimos en la cima del éxito Porque tenemos patentado la marca Floricielo en tu corazón Lupe, dulce, dulce Floricielo, para ti mi amor Vestimos andinos, seguimos conquistando corazones en toda América Ya no me busques más, ya no me llaves más La herida que llevo aquí en mi corazón La herida que tengo ya no soporto más Estás matándome, ya no me busques más Ya te olvidé, pues ahora te olvidé Ya te olvidé, pues déjame en paz Ya te olvidé, puedes irte de mi vida Ya te olvidé, pues aléjate de mi Tan caro me gusta olvidarte Tanto lloré, sufrí por tu amor A cambio de nada Pero ahora, ya te olvidé Tan rápido me olvidaste, Lucita No lo puedo creer Pero tu corazón Siempre me recordará Cuando te amo Perdóname, por favor Tu sentimiento Tu sentimiento Hecha canción Y dominca Ya no me busques más Ya no me llaves más La herida que llevo aquí en mi corazón La herida que tengo ya no soporto más Estás matándome Ya no me busques más Ya te olvidé, pues ahora te olvidé Ya te olvidé, pues déjame en paz Ya te olvidé, puedes irte de mi vida Ya te olvidé, pues aléjate de mí Altamar Producciones Verónica Valencia Seguimos adelante Por toda Bolivia Ya te olvidé, pues ahora te olvidé Ya te olvidé, pues déjame en paz Ya te olvidé, pues déjame en paz Ya te olvidé, pues déjame en paz Así, así, así El monte en el jugador Estar Producciones En Lima, Perú El agradecimiento sincero A todo Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo el Perú Baila bala Willy 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 Eso 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 Él es Sí, así, así, así Leone, pues déjame en paz Ah, yo, 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 yo